Quisiera que supieras Pensamiento y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time Quisiera que supieras vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you No I need is time No I need is time I need is time No I need is time I need is time To know where I am And you are coming